La verdad es que las fotos de la lluvia son increíbles, el año pasado, en Asunción, los fotos suramericanos también me tocó con lluvia, y que es segunda, y que es muy fina va a quedar segunda, así que venía por la rancha. Martín, a tu mamá, a tu mamá te va a estar claro, mis palabras para ellos.